¿Cómo podemos vivir este apoyo, este cariño por formas sociales? Estoy... Todos estamos igual, sí. Estoy contentísima de poder representarlos. Para mí, lo he repetido muchas veces, ha sido un sueño que lo veía inalcanzable, pero que el día de hoy tenga esta oportunidad en mis manos, créanme que no la voy a desaprovechar. Estoy esforzándome al 100% y la hago para que vuelva la pena. Estoy esforzándome muchísimo. De verdad que para mí ha sido algo que, bueno, veía tal vez irreal. Jamás me imaginé que iba a llegar este día y el que hoy esté ya unas horas de partir rumbo a Los Ángeles y después hacer escala para llegar a Filipinas, pues me siento emocionadísimo. ¿Qué mejor que recibir esta buena fibra, este cariño por parte de ustedes que son por quienes estamos haciendo esto? Es un sueño personal, pero como lo dije anteriormente, es un sueño de todos los mexicanos y lo comparto con ustedes. Así que México tiene corona. ¡México, lindo y querido por la corona! Eres una de las favoritas.